Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Polo Yasta y Seguiste Tornillo en el episodio de hoy, Problemas. ¿Recuerdan las circunstancias de la cena? Había una escalerilla debajo del conductor. Resulta que ese día se realizó un trabajo de mantenimiento y ya se vino todos los conductores. Se avisó a todo el personal de mi revastidora, incluido Machito Valle. Habría sido una forma de salir gracias. No sé ni por qué la primera noticia que tengo. Podría haberlo descuento por sí misma, solo que estaba pensando. Así que la protesta de la gente se ha caído por la encimilada. Y desde el frente se ha quedado sin monitoreo. Nunca había visto a Gabi tan agresivo. Sala, tal, tal, no tienes nada. No sabes lo que necesitas, ¿no? Y si damos algo, queremos que el asesino podamos, lo pondremos en su lugar. Hasta el día, por fin, no hubo un coche del sol. No me dejaron, pero tengo pruebas. Presentar una prueba. Bien, acepto el desafío de la acusación. ¿De qué lo harían? ¿A qué me estoy enfrentando aquí? Siendo la asesina falló conmigo. Y por fin, Tomás, chique, sigo lo hizo. Que la defensa presente sus pruebas. Pruebas que invaliden la afirmación de la acusación. La foto del crimen. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Esta es la prueba. ¿La foto de la escena del crimen? No da igual la sonrisa volúna de ti. Pero no es el momento de pensárselo, sino de la niña. Sí, su señoría. Hay algo que compreence claramente la ruta. Entonces, quizás debería mostrándolo. Esa es un error. Muy bien, muestro y no sé qué se está hablando. La contradicción en esta escena del crimen está en esta mancha de sangre. Muy rara. ¡Toma! La contradicción está en esta escena. ¡Las manchas que son hervorosas! ¡Vaya! Le dije que yo que... Son hervorosas de verdad. La forma en la que la mano de la vecina está. Me parece un gestor que he visto muchas veces. No consigo ir a escrito algo. Chica, ya lo entiendo. Al menos, entender que si me disparan en alguien, no siento a escribir algo. ¿Qué va a ser lo que no está mal, eh? Eso es para explicar mi argumento. Sí, de hecho es lo que creo que... Parece una posibilidad. La víctima ha querido el nombre de asesino. Es una edencia lógica. Por razón, nada más me tuvieron cierto. ¿Cómo están los? Yo soy para el asesino. La seguridad y el niño no dejaré mi nombre. Igual. Nadie tiene nada más que decir. ¿A ver qué? Entonces, la asesina se está eso. Acepta que la víctima no interesa. Doite. La asesina intentó... No quiere llegar. No llega de llegar. Deja un comentario antes. No sé por qué el asesino había escrito su nombre. Lo habría escrito. No tenía más que verlo. Esperen. No tendría más que ver la sangre. Pero, ¿qué es lo que acaba de decirse al asesino? He dicho que era ciego. Ah. Pero la situación no podía ser ciego. ¿Cómo podía me lo borrar? ¿Cómo puedo recordar la sala? No pudo haber sido así. O imposible. Vale. Contra... Silencio. Silencio. ¿Dice el jardín? Espérame qué significa esto. No sé. O sea, que si no... No sé la gente... Pero que si no podía ver. Creo que debo una discapacidad. El tribunal... ¿Eh? El cabine es una banda relacionada. Pero vení, pero se produjo con un asesino. Y tengo que concentrar con el suelo de conflicto. Y como resultado, algunos informes no se le entrega. Están pensando en darme mal rollo. Pero, fíjate. ¿Por qué el cabine es que se está relajado? Para que se vean el gusto y desconocemos. A punto de contar. Ejeje. Tengo una idea. Vamos a despañar. Con estos documentos. Pero antes de eso, tengo una prensa para la discapacidad, ¿sí? Dígame, ¿por qué piensa que Machi es el ciego? ¿Por qué? Pues, mi vez, claro que sí. Claro, él es el tianista de gobernar. Por tanto, él es... No lo llamamos la miguel, no puede ser. Porque me informes a la tusa. Machito Valles. Machito Valles. Puede ver perfectamente. ¿Cómo? Su seguido no fue matrimonio, no se publicitaría de Bolivia. Puede ver. Pero usted dijo que dejé exactamente que el pedón de este juicio no ha hecho firmar el que no se reentendráse. La puso de la puso. Eso lo ha dicho Sky. Eso es un dato relevante. Piénselo, Machito Valles. Y el único que ha venido era alguien que ve. ¿Los agujeros de Bolivia? Sí, los agujeros. Tengo que el señor Fenton nos lo explicó. No fue yo porque no pudiera verlo, sino por el proceso de mi devuelve. Un simple accidente por otra. Ah, ¿a qué le ha partido? Me temo que Superfecha acaba de partir un balón. Uf, aquí comienza la auténtica diversión, señor Fenton. Ah. Parece que no. Creo que no estaba preparado. Pero si usted tiene que tener la panza, eso que se sube, que ya ha bajado en los hijos. De la misma forma. Ha chupado antes. Ese ejemplo, ¿podemos terminar con la prenda de camisa? Igual no pienso en menos bien, no se hizo nada, no se hizo nada, no se hizo nada. No se hizo nada, no se hizo nada, no se hizo nada. No se hizo nada, no se hizo nada. Pues no diga eso. Ah, ah. Ah, que esa mancha es algo. El terminal intento borrarla, ¿verdad? Eso parte de ese toque. Podríamos averiguar que haya escrito. En serio. ¿Puedo hacerlo? Por supuesto, con esto. Luminol. Lo pueden conocer. Porque el Fenton y 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 el Fenton. Esta es la zona. Eso, adelante, Polo. El Tizcal que lo hizo. Solo tienes que rociar el luminol. Es fácil. El producto de la escandalación ante la señal suena de algo. Debemos hacer esta melisa. Manos a la... Vamos al reactivo. Vale, preparado. Está chupado. Solo hay que identificar la pantalla. Una, intenta lo de toda la sana. Observa y fijamente. Polo, tiembla la mano. Polo, tiembla la mano. Yo me gusta el char. Aquí está. IPXX 314206. Soy el poder de la firma. Perdón. Ella. No sé si hay un nombre de asesino. Podría serlo. Si el asesino puede. Yo lo tengo. Y qué es. Esa letra IPXX. Son de la INTERPOL. La agencia de policía Sí, utilizan ese agente para que reporte que tuviera ese número ¿Por qué cometió ese número? Y tu sin número sí Bien, sin inspectora, siga dando caña ¿Su señoría podemos verificar este número? Darían, ¿estás ahí? Ven aquí Aquí está el inspector Crescent Darían, ¿ya has oído lo que necesitamos? Verifica este número del Interpol Ahora mismo, dame 30 minutos No, dame 27 No sé qué me dice sobre esto ¿No has presentado por la Cine? ¿Si este número pertenece a una gente de Interpol? Oh, espere, ya sé Si machi fuera de la Interpol Ya sé, no pasa nada Pero si solo tiene 14 años Yo conocía la intucesa y no me da Eso es lo que quiero saber Bueno, tenemos que esperar un poco en el corte ¿Qué decimos no ha revelado con el ingeniero? Es un misterio que apoya a machito mal ¿De qué está hablando? De Héctor Aset, me disculpa Por favor, me comunicaron que el acusado podía ver justo antes de contar Supongo que vendió un millón de libros Es especial Usted tiene que morir Tiene una razón Que fuera de sí o no Pero supongo que no me da su culpa Y el señor ¿Este tiene alguna prueba que le ha muerto? Porque el acusado tenía que... Bueno, un momentito Bueno, un momentito Vamos a mostrar las pruebas Machi no tenía motivo para ser tío Lo que significa No, no puede ser muy bien Si no, parece que me ha ocurrido algo Porque nunca hay que poder llegar a la solución Podría ser típicamente sin mí Muy bien, dejémonos en esto Porque esto hacía como... Por eso hacía Esta postal De la miroir Toma ya Toma ya Es la miroir La miroir Recuerden eso de las 5 machi Particular en el socorro Señor Antes de visitar Juan Es de la lista Siempre camina en justo Y a mi procesamiento Y a mi Ya lo vi a este Ya no Camino Si En porteles O el socorro Ella lo vi a todo el tiempo Todo Acabamos enterando De tal Lo que hacía Es Socorro ciertamente peculiar En el próximo episodio Toda la verdad Así que nos vemos en el próximo episodio Apolo Yasti 6 Saturni